Una convulsión febril es un episodio al cual nos podemos enfrentar alguna vez, ya que es muy frecuente en los niños entre los seis meses de edad y los cinco años. Se suele producir el primer día de la fiebre y no hace falta que la fiebre sea muy elevada. Repentinamente el niño se puede poner rígido, desviar la mirada hacia arriba, presentar un color azulado alrededor de los labios y hacer movimientos convulsivos con los brazos. Este episodio es muy angustiante para la familia, pero es importante que sepamos qué es lo que debemos hacer. Tenemos que colocar al niño en posición de seguridad, quiere decir que tienes que poner al niño de lado y sobre todo no ponerle nunca nada en la boca, ni los dedos, ni cualquier otro objeto que se nos ocurra. El episodio de convulsión no suele durar una gran cantidad de tiempo, oscila entre unos segundos y cinco minutos. Si se prolonga en exceso, es conveniente llamar a emergencias al 112 y, mientras tanto, si tenemos un supositorio de paracetamol en casa, administrárselo. Una vez ha cedido el episodio, si lo hace de forma espontánea y no hemos llamado a emergencias, sí que es conveniente que acudamos al servicio de pediatría más cercano de urgencias para que valoren al niño. Debemos tener en cuenta que las convulsiones febriles no quiere decir que este niño tenga ninguna enfermedad neurológica. Son niños absolutamente sanos y no dejan secuelas neurológicas. Estos episodios pueden repetirse y es muy importante que sepamos que no suelen presentarse más allá de los cinco o seis años de edad. Gracias por ver el video.